Bendigamos a nuestro Dios en este tiempo de la Navidad. Estamos celebrando la octava de Pascua en nuestra Iglesia Católica. Esto quiere decir que la alegría del 25 de diciembre, del nacimiento del Señor, se prolonga como una gran celebración que tiene sentido a lo largo de ocho días, así como la octava de Pascua. Cuando resucita el Señor, se celebra en nuestra Iglesia Católica la octava también de Pascua. Hoy es 27 de diciembre de este año 2023. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede, porque es Él quien nos ha llamado a la existencia. El Señor nos da la fe para que creamos en Él y permanezcamos fieles también al camino de sus mandamientos. Celebramos en nuestra Iglesia Católica hoy la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrolladas en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los 27 de diciembre, nuestra madre de la iglesia nos invita a celebrar a San Juan el Evangelista. Este hombre que reviste una gran particularidad, sobre todo porque él es el que trasciende todo lo que es el mensaje espiritual del Evangelio, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. San Juan es ese evangelista que percibió todo lo que de manera concreta pudo manifestarse en orden al reino de Dios en cada enseñanza, en cada acción, en cada momento del ministerio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan Bautista, perdón, San Juan Evangelista nos enseña el camino de lo que es el ver. Solo viendo lo que es la manifestación de Dios se puede creer. El ver es necesario en el camino de la fe, porque el ver no solo es un ejercicio de los sentidos, de la vista. El ver es cuestión de percibir la presencia de Dios, de discernir la manifestación de Dios en medio de nosotros. Pues Juan el Evangelista nos enseña lo que significa ser un verdadero discípulo en el sentido de contemplar la obra y el ministerio del Maestro. Jesús es quien se ha revelado a Juan cuando lo llamó y lo ha hecho discípulo. Y el mismo Juan ha decidido ir tras el Maestro y vivir una experiencia profunda de la vida del Espíritu, de la vida misma del amor y del reino. Juan nos enseña que la fuente de la alegría está en el poder ver quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y eso no lo entienden muchos en la medida en que no venzan las obras de la carne y del mundo. Ver a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, es un ejercicio del crecimiento de la persona cuando se dedica a contemplar los grandes misterios como la Eucaristía, la pasión del Señor en el Calvario, el misterio mismo de Jesús que se manifiesta como Hijo de Dios que viene a colmar todas las promesas del Antiguo Testamento de ese profeta Elías que tanto hemos escuchado, perdón, Isaías que hemos escuchado. Juan es el gran cantor de la encarnación de la Palabra Divina y por eso tiene un particular sentido que su fiesta sea precisamente en este tiempo de la Navidad cuando hemos hablado de que la Palabra se ha hecho carne y ha puesto su morada en medio de nosotros. El nacimiento del Señor solo se puede entender desde la Palabra anunciada y desde la fidelidad misma del Padre Eterno que ha querido revelárselos en su propio Hijo. Este evangelista Juan es realmente un teólogo, es decir, un hombre dedicado a la obra de Dios, a la revelación de Dios y como persona dedicada a las cosas de Dios muestra siempre lo que significó para él el interpretar el corazón de Dios. En el corazón de Dios es un corazón puro, generoso, un corazón que conduce siempre a la verdad y la verdad trae la luz a los hombres. Por eso pudiéramos dejar como una enseñanza tan clara y es que Juan el evangelista hoy nos enseña lo que significa la manifestación de Dios al mundo. El Señor se ha revelado y al revelarse hace parte mismo de lo que es el conocimiento que debemos adquirir para tener esa vida perfectamente en Dios. Juan nos enseña la profundidad que necesita la fe, porque una fe profunda no está yendo de lado a lado, no está buscando razones para creer. Una fe profunda es una fe que obedece la palabra, que se enamora del misterio y aprende a estar firme esperando siempre en Dios cuando se trata de esa fidelidad de Dios con las promesas que se creen en el corazón. La profundidad de las enseñanzas de San Juan van a que todo quede claro en nosotros, a que nos demos cuenta quién es Cristo y cuál es nuestro reto. Y el reto es ser discípulos amados del Señor, dejarnos amar por Cristo cuando ya lo tenemos claro como el mismo Juan. Juan lo tuvo claro en su camino del discipulado, vio quién era Cristo y decidió por la obra del Espíritu quedarse con Él. Para la prueba es que el único que permanece en el momento del Viernes Santo junto al Maestro, al pie de la cruz, es Juan, el que hoy estamos celebrando. Ser cristianos es llevar una vida que solo resulta explicable por la llegada del amor de Dios a este mundo. San Juan nos enseña que el verdadero triunfo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, es el derribar el príncipe de este mundo e instaurar el reino de gracia al medio de nosotros. Estamos llamados pues hoy a vivir una experiencia muy especial y es dejar que este hombre de Dios, San Juan, nos muestre el Evangelio en el cual él creyó y ya lo hemos escuchado y está precisamente narrado en el mismo hecho del Evangelio que leemos de él. La vida cristiana es presentar mi existencia ante Dios y así recibir el amor de Dios cada día para ser fuertes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hoy hacer la coronilla al glorioso Patriarca San José.